hola qué tal estáis caliopeños bienvenidos al canal bienvenidos a otro vídeo más si no habéis pasado nunca por aquí que sepáis que mi nombre es Raquel y bienvenidos a los que ya sois caliopeños gracias por pasar aquí otro ratito conmigo vamos a charlar un poquito y a ver cositas de revistas ya os hice un vídeo con todos los regalitos que traían las revistas del mes de septiembre os lo voy a dejar por aquí arriba para que bueno pues paséis a verlo si no lo habéis visto y así pues oye y vais a tiro hecho y ya sabemos si nos interesan o no este mes la verdad es que vienen muy bien porque vienen muchos regalitos beauty y que merecen la pena entonces yo os voy a enseñar la que me he comprado y bueno os enseño un poquito más probamos el producto como os dije y hablamos un poquito de la revista me habéis dicho muchas que os gustaba la de caudal y la el antifaz de ojos también la el que viene con la crema de the body shop vienen muy bien la verdad es que en general el champú de valker tiene cositas que están bastante bien a ver este maquillaje os le he grabado porque es el maquillaje que he hecho sin brochas y sin esponjita maquillándome con las manos con los deditos así que no os preocupéis que este maquillaje os he hecho un tutorial un vídeo para que veáis paso a paso me maquillo con vosotras y que veáis cómo lo hago entonces por eso hoy no os voy a enseñar los productos que llevo porque bueno pues como los vamos a ir viendo en el otro vídeo en el siguiente vídeo pues seguramente suba uno y luego el otro os lo enseño en cuanto a la revista que me he comprado yo bueno pues ya me he comprado la revista el que viene con la crema corporal de body shop la verdad es que yo de body shop creo recordar que no he probado nunca nada creo no sé si hace años cuando era más jovencita alguna vez he probado algo pero no he probado nunca nada entonces la verdad es que por 5 95 vienen dos revistas y viene la crema la crema es tamaño 200 mililitros o sea es un tamaño guay tamaño venta creo por cierto me dijisteis que el champú de valker no era tamaño venta que vienen me parece me parece 200 mililitros y el tamaño venta son 400 pero lo digo porque parecía que iba a ser tamaño venta y no pero bueno en cualquier caso el champú valker está muy bien de hecho ya sabéis que valker ha hecho la crema está de mercadona de vitamina e que también bueno pues el mío está agotado a ver si la consigo y está muy bien en cuanto a lince y en cuanto a resultados efectos en general nos gusta mucho si me habéis comentado que el olor no os gusta tanto hay gente que sí pero que en general que no es pero bueno que no dura mucho porque he comprado la el bueno aparte por el regalito que me apetecía y me venía bien la crema corporal y probar cosas de body shop porque viene el suplemento de tendencias tenemos la revista normal y el suplemento la verdad es que bueno pues a mí el suplemento de tendencias me interesa por saber pues un poquito que tonos se llevan qué tipo de cosas pone fashion book otoño invierno 22 23 si os fijáis este estos tonos así en tonos entre violetas fucsias rosas pues parece ser que es tendencia también es tendencia el tono beriperi que es ese tono como lavanda y luego en cuanto a uñas que sepáis también que es tendencia el tono chocolate os lo digo porque empezaremos a ver es martes de uñas en tono chocolate chocolate más clarito tipo colacao tipo nesquip chocolate negro chocolate con leche chocolate con almendras entonces que sepáis que eso también lo he visto lo he leído que va a ser tendencia bueno pues esto es una de las cositas por las que lo he cogido vamos a inventar un poquito de las tendencias y bueno pues a lo mejor también os hago un vídeo sobre las tendencias que se llevan este año si es que os apetece un vídeo así por ejemplo de tendencias de moda y luego la otra revistita pues a mí la él normalmente me suele gustar porque viene con alguna muestra que no sé si este es el caso no no viene cabe ningún menú muestras por favor bueno y es bastante grosecita suele venir bastante contenido respecto a otras que es casi todo publicidad aunque ésta también viene con publicidad que no pero bueno viene un especial de moda tendencia escultura estrenos arte en portada está kato van e y su hija eléonor y luego nos hacen un especial de mujeres top and hathaway chanel terrero y donatela versace bueno pues eso un poquito la revista y vamos ahora con el regalito que es la crema de body shop yo me he cogido la de coco había tres o cuatro que os estarán saliendo por aquí porque ahora no me acuerdo pero a mí me interesaba la de coco porque bueno pues me parece que el aroma me iba a gustar más pone body butter que es como manteca corporal es bastante denso para pieles muy secas for very dry skin para pieles muy secas y nos dice 96 horas de hidratación en realidad no vamos a estar 96 horas sin ducharnos espero pero que sepáis que tiene mucha hidratación esta textura la verdad es que yo creo que es más para el otoño invierno porque al ser manteca tarda más en absorber pero sí que es verdad que si tienes la piel muy seca pues te va a absorber rápido en general y pone que es vegano vegan el producto 12 meses una vez abierto y creo que no pone nada más así importante que haya que a plástico reciclado entonces vamos a abrirla como huele a coco qué rico y voy a probarla aquí con vosotras un poquito vamos a coger un poquito para que bueno pues podamos probarla mirad esto es súper denso voy a probarla para parece mantequilla eh con razón se llama manteca lo que sí es verdad que con poquita cantidad vamos a tener por dios esto que bien huele me huele como a los bombones de coco voy a extender por todo el brazo fijaros un poquito quedado y tengo para bastante o sea que punde fijaros aunque es manteca no queda muy pegajoso me la esperaba más pegajosa me gusta me gusta porque la sensación deja un poquito pegajosa entenderme no absorbe tan rápido como una leche corporal pero para la lo denso que es esto de verdad os habrá salido el precio de venta por debajo porque ya os dije que bueno compensaba creo por 5 95 el valor de él pues absorbe bastante bien para ser manteca en el que sea vegano me gusta más todavía porque suelen tener productos con un alto porcentaje de ingredientes naturales pero sobre todo la sensación en la piel mirad ya no está pegajosa o sea que incluso en verano fijaros que os he dicho igual es para más otoño invierno pues incluso en verano la podría aplicar perfectamente yo tengo la piel seca también es verdad me ha absorbido bien porque seca pero también os digo que no me gustan las cremas aceitosas o sea yo darme un aceite corporal de esos que luego te vas como escurriendo como un pececito no me gusta entonces ésta me gusta mucho la verdad que estoy contenta porque tiene el olorcillo pero además no es un olor fijaros no noto un olor como artificial porque hay veces que huele el coco como muy artificial a mí me huele como un aroma muy natural de coco sutil porque tampoco es muy pesado me recuerda a la colonia de iberrocher que había de coco que creo que la sigue habiendo huele muy bien y luego la tensa las sensaciones la piel cómoda hidratada confortable y nutrida de hecho me está gustando más esta sensación que la de mono y de mercadona la de mono y a ver a mí es que cada vez que sacan esa textura en sorbete no me termina de gustar me gustó más la de primavera la de spring bloom porque era más líquida era tipo yogur pero la de la de mono y este año el anterior esa textura de sorbete como que al aplicarla y me cuesta un poco que se distribuya manejarla y que absorba me queda no se me da un poco de como de grimilla me gusta por el aroma pero la textura no me termina de llenar y está en cambio la de body shop si me ha gustado porque de verdad que no queda la piel ni aceitosa ni queda la piel queda así como bueno pues hidratada con sensación de nutrición de hidratación pero nada pegajosa pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado espero que bueno pues os haya gustado haber compartido con vosotras este ratito y que os haya enseñado lo que he comprado y la sensación que me ha dado que desde luego es súper positiva y que os mando un beso muy grande caliopeños chao